Ha escuchado un petardo y seguro que esto no lo ha filtrado Vamos, vamos Esto me quiere hacer dar un minuto o algo Va a ser así la falta Con un poco de suerte no va a hacer falta gastar esto Vamos Ok 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 Buen trinco, trinco ¿Veis? Un poco de suerte Yopa Pues, lo siento, pero me voy a decir Vale Estamos a tope A ver si no se han cargado el misterio Que parece ser que sí que se lo han cargado Y lo quiero Pero bueno, pasamos a nosotros Vamos a hacer la partida como siempre Tú do tú 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 Yo sé por igual ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 madre mía por dios seguimos procedemos a coger un coche como no he cogido el resto pues no viene nada por mí vale esta sinfonita una matanza bueno a un diapalm pero no sé hasta qué punto ese jetpack que sonaba un poco buc perdón, perdón están preguntando cosas vamos está buen ahora hay gente por aquí tiros o qué o o qué 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 protecting qué qu Vale Botarditos En apariencia Carga Vale Eh, mi carraco Aquí está Mi carraco ¿Hacia dónde nos movemos? El pavo este se ha quedado aquí Toda la rata, todo el rato Vamos Chocamos Empaladas Las tengo todas Vale Pues Vamos a ver En Joseph Con amor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buah Quedamos muy poquitos ya 10 Quedamos Gracias, Miguel Hay hostias por aquí cerca Hay hostias por aquí no hombre no por dios como vienen todos Dios mío en un momento tío joder me voy a la punta donde no hay ninguna ropa a ver si se encuentran y se pegan el nota se ha quedado en el castillo y no hay quien lo mueva el nota se ha quedado en el castillo y no hay quien lo mueva la madre que lo parió vale entonces hacemos el camper viéndolas venir ahora se mueve del castillo por interés igual que el otro por dejarnos la zona a ratas pues no seré yo el que vaya por vosotros vaya dos nada justo estoy en zona ya tenéis que venir a mí venid a mí voy a la espalda voy a la espalda No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.